El Tribunal Contencioso Electoral es el organismo encargado de impartir justicia electoral que no es igual a la justicia regular, expuso en el Salón de la Democracia de la Ciudad de Macas el viernes último, el presidente del TSE, doctor Arturo Cabrera. El Tribunal Contencioso Electoral es administrar justicia en esa materia especializada y a través del cumplimiento de esa misión garantizar los derechos de participación incluyendo entre ellos el derecho al debido proceso. La justicia electoral tiene particularidades especiales porque la norma que la rige no es la que regula todas las baterías jurisdiccionales en el Ecuador. Los tiempos de resolución son muy pequeños y la complejidad de los casos con los efectos de las resoluciones hacen que siempre sea complicada la tramitación y sustanciación de los procesos. Por eso, desde el objetivo de la capacitación y desde la misión de garantizar los derechos de participación el Tribunal Contencioso Electoral en coordinación con el Consejo Nacional Electoral a través de la Lidia de Tamaín hemos venido planificando una serie de capacitaciones porque creemos que mientras más personas, más organizaciones, más organizaciones, más candidatos, más organizaciones, partidos y movimientos políticos buscamos de todos los promenores de la materia electoral, de los pasos operativos que hay que dar en la administración electoral en todas las etapas del ciclo, en la pre-electoral, en la electoral, en la post-electoral y que también conozcan cómo presentar, cómo tramitar, cómo actuar la prueba en los procesos jurisdiccionales mientras más conozcan de esos temas menos posibilidades de ser sorprendidos hay en los procesos elecciones. Por su lado, Diana Atamain, presidenta del Consejo Nacional Electoral, enfatizó que en las elecciones seccionales del próximo año se hará cumplir estrictamente el Código de la Democracia, que exige un 30% de participación de candidatos mujeres y un 25% de candidatos jóvenes de 18 hasta 29 años de edad. Puntualmente, en esta ocasión, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a socializar a aquellas reformas del Código de la Democracia que tienen que ver precisamente en la postulación de candidaturas sobre todo el incremento de participación política de mujeres y de jóvenes. Si bien el Código de la Democracia y la Constitución determina igualdad de participación, igualdad de condiciones lamentablemente las reglas del juego hasta la presente fecha o antes de la reforma no daban las mismas condiciones se aplicaba la paridad, la alternabilidad de hombre y mujer en principalías suplentes pero generalmente las mujeres gustaban la suplencia o las principalías en algunas circunscripciones o en algunas, digamos, dignidades donde el partido político consideraba que tenía menor opción. Esas condiciones deben ir cambiando y eso es lo que busca realmente el Código de la Democracia con la última reforma. Tiene dos objetivos, mayor participación de mujeres en igualdad de condiciones que los hombres que lamentablemente históricamente no se ha dado de esa manera y en segundo lugar, impulsar, motivar a las organizaciones políticas para que con los recursos que recibe de fondos del Estado, de los aportes de todos los ecuatorianos estos recursos se han invertido en formación de líderes, en capacitación de sus militantes y con énfasis a mujeres y a jóvenes que no se ha visto tradicionalmente cuando se conforman las listas para elección de autoridades en los diferentes procesos electorales. Nosotros estamos aquí precisamente para informar, para capacitar de que este derecho que nos asiste a las mujeres en busca de una sociedad más incluyente, más equitativa haremos respetar estas con nuevas reglas de juego que determina el Código de la Democracia. En ese sentido, nosotros también como Consejo Nacional Electoral estamos en un proceso de motivación de hacer que las mujeres sean más activas, sean partícipes y la responsabilidad de las organizaciones políticas. En todo caso, creo que falta mucho por recorrer, falta mucho el compromiso de las organizaciones políticas de formar a mujeres lideresas, dándoles esa oportunidad de desarrollar más habilidades, más destrezas. Pero el reto no queda solamente en llegar a ser candidatas y ser, encabezar la lista de pluripersonales o de unipersonales, sino que nosotros tenemos la intención de ir un poco más allá. Hay muchas preguntas que absorben, sencillas pero muy importantes, como por ejemplo el tema de la reelección. La Constitución y la ley es muy clara en este sentido, ninguna autoridad puede ir por una tercera elección para el mismo cargo, así lo determina el Código de la Democracia y aplica para todas las dignidades, esto es para alcaldes, para prefectos, para miembros de juntas parroquiales y concejales. En ese sentido, nosotros sí queremos recalcar que no ha habido ninguna reforma hasta la fecha que diga lo contrario. Todas las autoridades que ya han pasado por dos elecciones consecutivas o no, en el mismo cargo no podrán volver a candidatizarse por tercera ocasión. Eso es claro y nosotros tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir el Código de la Democracia. Además de la rueda de prensa, se socializó estas novedades con los dirigentes de las organizaciones políticas. Dialogamos con tres de los asistentes. La licenciada Carmen Palacios como delegada del Partido Social Cristiano, usted asiste a esta charla de capacitación con el presidente del Tribunal Contencioso Electoral y la ingeniera Diana Tamayín, presidenta del CNE. ¿Cuál es su percepción? Es importante que hoy se esté exigiendo que el 30% de las mujeres tienen que ser a nivel del partido político y si no, no se inscribe a toda la lista. Para mí es importante porque siempre, siempre, las mujeres como que no queremos participar, pero ahora yo pienso y hago un llamado ahora a todas las mujeres que participemos, porque después nos lamentamos cuando ya se aprueban ciertas cosas, nos estamos lamentando. Pues yo digo de que participemos, ya que es importante para dar realce a esta nueva contienda electoral y yo estoy muy de acuerdo que sea el 30. Por mí debería ser mitad, mitad. El 50% va a ser en el 2025, ahí sí ya será el 50. Ya le digo, qué mejor que sea desde las próximas elecciones, pero yo de mi parte desearía de que desde hoy debía ser el 50, 50%. Está de acuerdo. Estoy de acuerdo. Está de acuerdo también que el 25% de candidatos sean jóvenes hasta los 29 años. Bueno, también vea eso, yo desearía de que sea 50-50, 50 de los jóvenes y 50 de los que tenemos de experiencia, porque sería importante. Siempre la experiencia pues ayuda a los jóvenes. Entonces dentro del Partido Social Cristiano van a tener que escarbar, como dijo la presidenta, extracámaras, tendrán que sacar candidatos, aunque sea debajo de las piedras, pero… Si es que inscribimos nuestras listas, tendremos que hacer así, porque así se va a aprobar o está aprobado ya. Y hay que capacitar a las damas para que estén debidamente preparadas. Es importante, es importante llamar ya a las reuniones de las damas, de los jóvenes, para que vayan ya tomando conciencia y participen y no… y esto no se da solamente en las mujeres, se da en los varones. Y por eso la gente ahora, mire, yo he tenido muchas reuniones que ya se viene preparando, que la gente dice, ah no, no queremos la gente vieja, en otras palabras. Pero los jóvenes no quieren participar. Entonces, ¿quiénes están a la cabeza? La misma gente de antes, la misma gente de antes. O sea, es importante llamar a los jóvenes, ellos tienen que tomar la batuta, pero asistir a las reuniones, asistir. Y a veces los jóvenes nos dedicamos a otras cosas y no participamos en este punto tan importante que es la política. Bueno, con la misma interrogante, estamos ahora con el director provincial del Partido Sociedad Patriótica, el señor Edwin Gallardo, abogado Edwin Gallardo. ¿Cuál es su criterio sobre esta exigencia de la ley? Me parece bien, yo lo veo con buenos ojos, con la finalidad de que aquellas listas estén conformadas de una forma totalmente integral. Al hablar de un 30 por ciento, en caso de mujeres que tienen que presidir las listas, dice la nueva norma, la nueva ley, o más bien el Código de la Democracia Reformado, eso se tiene que cumplir a nivel de partidos y movimientos políticos. Igual las juventudes, pues nosotros ya lo hemos venido haciendo desde mucho tiempo atrás, siempre con esta, con esa estrategia, diría yo, que los que vamos avanzando ya, pues siempre tenemos que tener a alguien en nuestro camino, que puedan seguir nuestros pasos o quizás lo hagan de mejor manera. Entonces yo creo que es una obligación también y una responsabilidad de los partidos y movimientos políticos que creo que ha sido contemplado en esta ocasión por el Código de la Democracia y por lo tanto pues vamos a escuchar en esta ocasión cuáles son otras de las innovaciones que pues nos traen desde el Consejo Nacional Electoral, desde el Contencioso Electoral. ¿Su partido Sociedad Patriótica cuenta con damas preparadas, capaces de llenar estos perfiles? Nosotros tenemos mujeres, tenemos jóvenes, tenemos ciudadanos totalmente capaces, totalmente preparadas para enfrentar cualquiera de las candidaturas a nivel provincial, a nivel cantonal, a nivel de gobiernos parroquiales. Entonces, en ese sentido pues nosotros estamos trabajando, estamos avanzando, hemos tenido reuniones en casi ya en la mayoría de los cantones de nuestra querida provincia y estamos pues avanzando en las próximas elecciones. Nosotros pondremos a consideración nombres muy valiosos, tanto de hombres, tanto de mujeres, tanto de jóvenes, la ley dice hasta los 29, 30 años, se le considera a lo que considera el Código de la Democracia, pero yo creo que la juventud está en el alma, la juventud está en los espíritus, entonces hay mucha gente de quizás 30, 40, 50 o más con ese espíritu de servicio, con ese espíritu de juventud y con todas las ganas de servir a su pueblo, a su tierra, a su provincia, a su cantón, a su parroquia. Bueno, Lomberg Guajuyata, presidente del Tribunal Electoral al interior del Movimiento Pachacuti. Bueno, estas exigencias de la ley electoral o del Código de la Democracia, ¿dispuestos a cumplirlo dentro de Pachacuti? Por supuesto que sí, al ser una reforma del Código de la Democracia, nosotros como movimiento estamos sujetos a cumplir esta reforma. Se dice que no se va a inscribir a ninguno de los candidatos, por ejemplo, a la Alcaldía, a menos que se cumpla el 30%, esto quiere decir, cuatro cantones tendrán que ser candidatas mujeres. Sí, por supuesto que sí, y como le indiqué, es de estricto cumplimiento y nosotros como movimiento veremos la mejor manera de tratar de garantizar que las mujeres también participen y nos representen las diferentes dignidades. Dicho en otras palabras, hay que capacitar a las mujeres que ya forman parte de los movimientos y partidos para que ellas asuman las candidaturas. Por supuesto que sí, nosotros estamos preparando una agenda para los próximos meses capacitar a todas las mujeres de las diferentes comunidades, parroquias y cantones con el afán de ir vinculando a la mujer porque debe ser el actor principal en estas nuevas elecciones. Asimismo, el 25% exigencia que sean jóvenes. Claro, sí, por supuesto, la juventud. La juventud comprendida de 18 años hasta los 29 años en adelante. Esta vez deben ser también los actores principales en nuestras contiendas electorales y también nuestro trabajo y nuestro deber como tribunal provincial es garantizar la participación de estos jóvenes en el ámbito político. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.